Hola amigos, os presento la térmica jacket de Q36.5 Antes de hablaros de los colores nuevos de este año y de sus cualidades Os quiero presentar como viene embarada y presentada a la hora de comprarlo Siempre calidad, incluso el embalaje Este año tenemos cuatro modelos, Orange, Silver, Black y Snow En este caso tenemos las dos, pero bueno, que iremos viendo en este mismo vídeo cuáles son los diferentes modelos ¿Qué nos diferencia? ¿Qué es la diferencia de esa chaqueta a los demás competidores? Cosas muy importantes, el cuello, doble cuello para que cuando hace aire no se nos cuele y no tengamos que tener El típico buff, que a mí me parece algo un poco roroso, quedamos todos ahí con una super bicicleta, bien vestidos Y llevamos el típico buff del color, que no va de acorde con nuestra equipación Aquí no hace falta un buff, ¿vale? Es un cuello que es doble Es una chaqueta muy ligera, es de repente al agua Yo diré que incluso más de lo que uno se puede imaginar, ¿vale? Tú puedes coger la chaqueta y puedes coger el agua y echar, ¿sí ves? Y no, no coger agua, ¿eh? En cualquier color, no coger agua, ¿eh? Y eso es súper importante ¿Qué más y cosas importantes tiene la chaqueta? Que siempre está, hace mi caída, que te está performada, ¿eh? Como si empecemos en forma de ciclismo Eso es muy importante a la hora de, por ejemplo, cuando vamos a probar, ¿no? Con la chaqueta, si nos ponemos de pie, pues siempre nos queda como arrugas, ¿eh? Si te das cuenta, esto es maniquí, si está bien vertical, ya hay arrugas, ¿eh? Esto es porque está bien vertical Pero si nos pusiésemos ahí en forma de ciclismo, ¿vale? En posición de, eh, de, pues en el entramiento, veríamos que todo desaparece, ¿eh? Cosas también importantes, las cremalleras Las cremalleras son, tú te prendes al aire y al agua, ¿eh? Los bolsillos traseros, lo mismo Antidinámicos, parece que son invisibles, ¿eh? Y, pues realmente, muchísimas cosas más podemos estar hablando de estas, de esta maravilla de chaqueta Pero para mí, personalmente, es una chaqueta que es muy ligera Es realmente al agua, al frío, al aire, y sobre todo es cómoda, ¿veis? Y disfrutadla, porque como siempre, como siempre, todo lo que hace QC 3.5 siempre es calidad Y así es que acá va a ser la idea Y así es que es un buen día Y así es que es una UAV